Y seguimos recorriendo el Perú Y aquí estoy, soñadora del amor Que alegría es mi corazón, lo digo, lo canto Que alegría es mi corazón, lo digo, lo canto Tus ojitos, tu mirada Han cautivado este pobre corazón Por eso te canto y te doy mi amor Por eso te canto y te doy mi amor Hoy les canto a la vida, les canto al amor Porque soy feliz, muy feliz Música Que alegría es mi corazón, lo digo, lo canto Que alegría es mi corazón, lo digo, lo canto Tus ojitos, tu mirada Han cautivado este pobre corazón Por eso te canto y te doy mi amor Por eso te canto y te doy mi amor Música Que lindos tus ojitos, yo los quiero comprar Si no vas a venderlos, yo te voy a robar Que lindos tus ojitos, yo los quiero comprar Si no vas a venderlos, yo te voy a robar Música Que lindos tus ojitos, yo los quiero comprar Si no vas a venderlos, yo los quiero comprar Si no vas a venderlos, yo te voy a robar Música 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 Inca Producciones Siempre adelante Música 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 Música